¡Adiós! Cruzando la tarde Y no te atraparon mi mano Cobarde Mi corazón lloró de amor Y en el silencio Resoló tu voz Tu voz querida Lejana y perdida Tu voz aterida Tu pálida voz Y en las horas de solas que sacó el viento Brillan las estrellas frías del remordimiento Y me engaño que habrá de volver otra vez Desatando el olvido Y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la senda mía Te odio que me nombra Llena de mortal fatiga ¿Para qué? Sí, sí, yo sé Que así no tiene afán Nunca 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 De ella Ella no era mía Mi corazón Mi corazón sangro de amor Las estrellas Las estrellas frías del remordimiento Y me engaño Y me engaño que habrá de volver otra vez Desatando Desatando el olvido Y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la senda mía Te odio que me nombres Llena de mortal fatiga Para que sí Yo sé Que así no tiene afán Nunca Nunca Vendrás Vendrás Así que vayan pensando ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque no lo sabemos